¿Qué es el museo de la institución museística del país? Bueno, el origen del museo data de 1989, es cuando se decreta la fundación del museo, como institución museística del país. Hasta 1997 se estaba perfilando todo lo que iba a ser la estructura de la institución en cooperación con el maestro Carlos Cruz Díez, que es el nombre que lleva nuestra institución. Una institución dedicada a las técnicas de impresión, a la estampa, en este caso como el nombre del museo lo identifica, y al diseño dentro de todas las especialidades, es decir, una visión del diseño integral. Es básicamente el origen de esta institución museística que tiene un perfil bastante definido, bastante concreto. El museo, a partir del mes de enero, está desarrollando una programación diferente, explorando otros lenguajes dentro del mundo del diseño y también otras experiencias dentro de las técnicas de impresión. Así comenzamos en el mes de enero con la exposición Arte y Diseño para el Fútbol, donde presentamos una visión de lo que son las técnicas de impresión para textiles dedicadas al mundo deportivo. Me gustaría destacar un poco la Bienal de Tipografía que se desarrolló acá en el museo y que Venezuela en este momento fue el país sede, demostrando aquí en el museo que tenemos mucho potencial y mucha creatividad en el tema del diseño tipográfico. Actualmente tenemos en el museo una exposición que revela un poco el tema del coleccionismo, que tiene que ver también con la temática del diseño industrial, porque casi todos los objetos que se presentan en la exposición tienen una visión de la producción industrial y la manufactura de objetos. Se ha profundizado en la investigación de las técnicas gráficas, las técnicas de impresión y a partir de estos 15 años nosotros queremos profundizar en las técnicas del diseño, sin olvidar las técnicas de impresión y las técnicas gráficas. Por eso te has dado cuenta que la programación del museo está explorando como el diseño de moda, el diseño industrial, el diseño gráfico o como se le denomina ahora diseño de la comunicación visual, un poco para ir equilibrando estas experiencias que debe tener un museo con estas características. Recordemos que es el único museo del país del diseño y por supuesto también de la estampa, entonces tiene un compromiso, un gran compromiso, que a partir de su perfil nosotros estamos intentando desarrollar con más cobertura de lecturas y temáticas que se pueden desarrollar a través no solamente de las exposiciones sino de las actividades paralelas que se van desarrollando en el museo, es decir, conferencias, conversatorios. Tenemos un programa de invitados especiales que vienen a dialogar, a dar un poco las reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo del diseño y lo que está pasando también en el mundo de las técnicas gráficas. Es un poco el compromiso que tiene una institución con estas características. Y sobre todo, a partir de estos 15 años nosotros queremos profundizar la relación que existe entre el museo, las escuelas de diseño que están formando los futuros diseñadores y las instituciones, tanto a nivel universitario como técnico, que forman especialistas en el área del diseño gráfico, el diseño industrial y el diseño de moda. Como la obra emblemática del museo, todo visitante que se cerca a nuestras instalaciones quiere visitarla, quiere vivir la experiencia del color, como lo manifiesta el maestro Carlos Cruz Díez. Es una obra que impresiona por la sencillez que puede hacer el visitarla. Porque tú dices, bueno, esto sencillamente son luces que se presentan acá, pero la sensación que te producen esas luces al momento de recorrer el espacio te crea a ti esa vivencia que solamente el arte te puede transmitir. En este caso son las sensaciones de la contemplación y del disfrute que es la reflexión que te llevas al final. Porque cuando ya atraviesas ese umbral de colores, que son estos tres colores que conforman la cámara de cromosaturación, al salir entonces tú te llenas de esa emoción que te transmitieron esos colores. Las personas cuando vienen al museo, yo como guía docente trato de que sea un aprendizaje significativo, que aprendamos a querer lo que tenemos. Porque si no conocemos, no vamos a poder apreciar o valorar el patrimonio. Dentro de los museos, un poco hablarles de arte es darle a entender que todo lo que tenemos acá lo podemos tener en la vida cotidiana y sin embargo no lo apreciamos. Entonces cuando vamos a un museo y vemos que está expuesto allí, es cuando le empezamos a dar cierto valor. En el caso de esta exposición que ustedes han visto, que es el Encuentro Nacional de Coleccionismo, hablo un poco sobre esa parte de la memoria. Porque si bien vemos, son colecciones que tienen muchísimos años. Hay unas que son muy nuevas, pero hay otras que datan más o menos de 1800. Y si vemos a la actualidad, entonces es una memoria histórica. Entonces hay personas de diferentes edades que cada una de las colecciones que tienen acá les va a recordar algo. Van a tener un recuerdo de esa infancia, de esa juventud. Y básicamente es que en el museo encuentren un lugar donde puedan aprender. El museo desarrolla una serie de programas y actividades para todo tipo de comunidades. Por ejemplo, tenemos el programa de visitas guiadas. Allí son visitas organizadas con públicos específicos. En los colegios, en temporada escolar, ahorita en vacaciones. Por supuesto, hacemos los enlaces con planes vacacionales. Diferentes empresas de planes vacacionales que quieren traer a los niños acá. Nosotros reservamos el cupo, ya sea en la mañana o en la tarde, según el horario establecido. Y les hacemos el recorrido por las diferentes salas y exposiciones que tiene el museo. También tenemos otros programas como, por ejemplo, el de gráficas sin barreras. Es un programa dirigido a personas con ciertas discapacidades. Hemos atendido personas sordas. En estos momentos estamos trabajando con casas de atención psicosocial. Dentro de otras actividades, por supuesto, nuestros talleres regulares, dirigidos a públicos, en este caso adultos. En la temporada vacacional o de vacaciones escolares, tenemos lo que es el plan vacacional. Entonces va dirigido a niños de diferentes edades, entre 6 y 14 años. Y vamos clasificando talleres, organizando talleres de acuerdo a las edades.